Muchachos, ¿qué estás haciendo? No te pongas eso en el cuerpo que te está destrozando tu testosterona, te está destrozando tu piel y tu rostro. Usted piensa que esos productos de aseo te están ayudando, pero en realidad te están haciendo daño. Déjame explicar. Uno, esa barra de jabón, muchachos, no hay ninguna razón por la cual usted debería estar usando una barra de jabón, especialmente si usted comparte su ducha con otros miembros de la familia o tal vez con tus roommates. Muchachos, esa barra de jabón es asqueroso cuando todo mundo la está usando, se llena de pelos, de bacterias, la dejas ahí. Y encima de eso, estás usando ese jabón que es súper rígido en tu rostro cuando tu piel es súper sensitiva. Muchachos, te estás haciendo daño. Lo mejor que usted puede hacer es comprarte un jabón o un gel corporal. Es bacterialmente más sanitario, te va a durar más porque no se va a gastar deshaciendo en el agua. Va a oler mejor, va a ser de alta calidad y va a ser mejor para tu piel. Por ejemplo, nuestro gel de heat grooming, muchachos, tiene propiedades que reemplazan la piel, muchachos, que te dejan cada vez que sales con piel, pero suave. ¿Qué nos lleva el número dos? Usando una lufa. ¿Ves que muchos de ustedes, incluyéndome a mí, yo usaba lufas antes, que son esas esponjas que son como duras que usas para reslegarte? Pares de usar esto, muchachos. Ves que cada vez que usas esto, algunas veces son muy fuertes que causan irritación en tu piel y también toda esa piel que está levantando, toda esa piel muerta, todo ese sucio, todo ese mugre, queda atrapado adentro de la esponja, muchachos. Y no importa cuánto la laves y todo, eso queda atrapado ahí. Después, imagínate después de meses, toda esa piel muerta, toda esa bacteria, todo ese sudor, todo ese sucio encima de la humedad, estás creando prácticamente una casa de bacteria y cada vez que te bañas, te estás reinfectando y no limpiando, muchachos. Por esto, una de las mejores cosas que puedes hacer, usando una toalla pequeña. Una toalla pequeñita la puedes conseguir por menos de un dólar en Amazon y lo bueno con las toallas es que es como la ropa de cama. La puedes usar por una semana, va a ser más sana para tu piel, ya que no va a ser tan rígida y encima de eso la puedes lavar todas las semanas con el resto de tu ropa para que tengas algo limpio e higiénico. Tres, teniendo un dos en uno. Muchachos, si ya sos todo un hombre, no hay ninguna razón por la cual deberías estar usando un dos en uno o un tres en uno, quieren decir un shampoo y un acondicionador en uno. Tienes que entender que lógicamente el shampoo está diseñado para extraer sucio. El acondicionador está diseñado para implementar hidratación. No puedes tener ambos en uno porque uno de ellos no va a funcionar apropiadamente en tu cabello. Por eso, tienes que tener un shampoo y un acondicionador separado para tener el mejor efecto en tu cabello. Tengas cabello saludable, muchachos. Por eso, con Heat Grooming tenemos el shampoo y tenemos acondicionador separado que está lleno de ingredientes como el Bioten, que es perfecto para que tu cabello sea más grueso. Como Tea Tree Oil, que es aceite que es diseñado para la hidratación. Así que cada vez que sales de la ducha, muchachos, vas a salir con cabello suave, oliendo rico. Ves que los tres productos, el hair corporal, el shampoo y el acondicionador de Heat Grooming, no solo usamos los mejores ingredientes del mundo, también usamos aceites que vienen de Francia. Así que cada vez que sales de la ducha, sales oliendo delicioso. ¿Sabes qué? Voy a hacer algo loco, muchachos. Hoy en día, porque quiero que realmente uses productos buenos, muchachos. Hoy, por los siguientes 24 horas, te voy a dejar un descuento. Si te compras el shampoo y el acondicionador como set, que te voy a dejar limpiado ahí abajo, te voy a regalar el jabón corporal. Ese jabón corporal cuesta entre 40 y 50 dólares, muchachos. No es barato para nada, pero si te compras el shampoo y el acondicionador, te voy a regalar nuestro jabón corporal. Así tienes los tres productos en tu ducha que están... Este es un robo a este punto. Este va a ser un robo y por esto solo lo voy a dejar abierto por 24 horas. Quiero decir que mañana esto se va a expirar si no tomas acción hoy. Si yo fuera usted, muchachos, yo me compraría este set porque este set en tu ducha, uff, va a ser criminal. Cuatro. O cualquier cosa con... En inglés se llaman phallates o palatos o falatos en español. Estos phallates están hallados en varios productos de ingrediente. Y si usted mira la lista de ingredientes, muchas veces está escondido en el término de fragrancia. Los phallates, muchachos, están hallados en tus desodorantes, en tus fragrancias baratas, en tus productos de aseo como el shampoo y acondicionador. Y el problema con esto es que ha habido estudio tras estudio que han enseñado que los phallates no solo bloquean la testosterona, pero actúan como estrógeno en tu cuerpo. Queriendo decir que entre más uses esto todos los días, estás limitando tu producción de testosterona, incrementando tu habilidad de estrógeno en tu cuerpo, que es fatal para los hombres. Muchachos, yo esto lo entiendo y por eso yo todos mis productos me aseguro que este ingrediente no esté ahí. Cinco, trimeándose las bolas, muchachos. Este producto, yo tengo mi propia trimeadora, ¿verdad? Tengo la mejor en el mercado de Manscaped, pero hasta yo no me voy a trimear las bolas sin un clipcard. Yo se los he dicho, muchachos. Cuando usted se va a trimear, especialmente en sus áreas privadas, siempre póngale un clipcard a esa trimeadora, ya que no quieres que esa trimeadora te vaya a pinchar ahí abajo. Te prometo, va a ser el dolor más horrible y fatal que has tenido. Y poniéndote un clipcard te va a dar un nivel de protección para asegurarte que eso no ocurre. Número seis, son las fragrancias baratas. Muchos de ustedes les gusta ahorrarse el dinero con las fragrancias y se terminan comprando fragrancias que son ultra baratas. Y el problema aquí es que huele sintético, muchachos. Ves que las fragrancias baratas, 95 hasta el 98% de la fragancia es alcohol y solo 2% es aceite. Ves que el aceite es lo que huele rico. El alcohol se evapora y es por eso que cada vez que te lo aplicas, hueles más sintético en vez de oler rico. Que últimamente nos lleva al número siete y este esodorante con aluminio. Muchachos, este es otro producto que no deberías de usar. Han habido estudios que sugieren que podría lidiar al cáncer, pero encima de eso, el aluminio es un metal, muchachos. Cuando usted se aplica ese producto con aluminio y empieza a sudar, ¿qué pasa cuando el metal le pega a la hidratación o es mixeado con el agua? Obviamente se oxida, muchachos. Es natural y es por eso que ahora tus camisas tienen esas manchas amarillas. Esas manchas amarillas es el metal de aluminio oxidado con tu sudor y es por eso que tienes esas manchas en tu ropa. Si quieres evitar esto, cómprate un desodorante sin aluminio. Y eso es todo de mi parte hoy, muchachos. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar mi like ahí abajo. Y también, muchachos, no se olviden, si quieren chequear ese paquete de heat grooming, yo lo haría hoy porque eso se va a agotar ya mañana. Los miro en la siguiente.